quiero morar la catiquea no catiquea no catiquea si no se puede no no ahí si no se puede pero la catiquea no catiquea lo que quiero es que aplaude al señor cante al señor con gozo en esta tarde estimados hermanos cantamos en esta tarde vamos a aplaudir al señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bonito seré esto! ¡Gracias señor! ¡Aleluya! Cerca de ti señor quiero morar tu grande tierno amor quiero gozar llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme tu rostro ver como yo llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme tu rostro ver como yo pasos pasos inciertos estoy en su ser mas si contigo estoy no te voy a 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 minutos terminaré Jesús siempre cantaré Mi alma ha llegado a Jesús, has hecho grandes cosas en mi vida, has hecho grandes cosas y he visto grandes maravillas, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. ¡Gracias! Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Pasos inciertos doy, el sol se va. ¡Gracias! Más si contigo estoy, no te voy a... Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y bien a ti, Jesús, siempre seré Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y bien a ti, Jesús, siempre seré Gracias te amo, Dios, no me cansaré de adorarte No me cansaré de que te viera en nombre Gracias te amo, Dios, no me cansaré de adorarte Pero no todos estamos contentos De repente hay alguien que no tiene dinero Alguien que está pasando por momentos difíciles Alguien de repente tiene un familiar en el camino yendo para los Estados Unidos De repente alguien que tiene una deuda Pero que ni sabe, por Dios, se ató Pero eso no me gusta decir esa palabra ¿Quién te dijo usted que el diablo está triste? ¿Quién te dijo? Nadie ¿El diablo? De repente en el camino Dios te va a ayudar Dios te va a fortalecer Continuamos en la noche Si el Señor nos da vida Amén